El único Dios verdadero, levante sus manos, levante sus manos al único Dios verdadero y a su santo Hijo Jesús, levante sus manos y bendiga su santo nombre, Dios de amor, Dios de misericordias Señor clamamos ante el trono de misericordia en el nombre de Jesús, Padre piedad, piedad Señor de tanto pueblo descarriado piedad de tanta gente que no está preparada para la hora que viene, piedad Señor del momento que viene para la tierra Señor y no están preparados, extiende tus manos, clamamos ante ti Señor por las personas que un día te conocieron y se apartaron del camino por fornicar, por pecar, por juntarse, por formar su pareja, por negocio Señor porque ahora tienen lo que tenían Señor, porque se sanaron de sus enfermedades Padre ten piedad en el nombre de Jesús, hay mucha gente descarriada, hay mucha gente que cerró el corazón hay mucha gente que han tomado los errores de tu pueblo como una excusa pero realmente no te amaban lo primero que sucedió, lo mínimo que ha pasado en cualquier iglesia, muchos han usado eso para irse Señor de tus caminos Dios ten misericordia, rogamos ante ti, clamamos ante ti ayúdanos Señor a orar por ellos, a pedirte misericordia, a rogar ante el Dios, clemencia, misericordia, piedad por ellos porque aquel día los tomará Señor por sorpresa, porque caerá como un lazo sobre todos los moradores de la tierra aleluya Señor, aleluya Jesús, oh Padre nuestro que estás en los cielos que la gracia poderosa descienda sobre este lugar, que nos hables en tu palabra que nos ministres, que nos prepares día a día, un poquito aquí, un poquito allá, línea sobre línea renglón tras renglón, hasta que de lo alto se abran las ventanas y se ha derramado el Espíritu sobre nosotros, oh Dios en el nombre de Jesús traemos nuestras vidas, traemos nuestra familia, traemos nuestros seres queridos que amamos pero que ellos tienen el corazón cerrado, tienen la mente cerrada están todavía en sus idolatrías, están todavía en sus religiones y no han abierto su corazón al Dios verdadero que no es religión, que no es religioso sino que es vida, es paz y es gozo en el Espíritu Santo Señor llénanos para poder aleluya ser tus siervos llénanos para poder servirte llénanos para poder ser luz que alumbran estas tinieblas cúbrenos, cúbrenos perdona nuestras faltas porque no hay hombre que viva y nunca peque perdona nuestros pecados oh Señor toma un hisopo en la sangre del Cordero de Dios y limpia nuestros pensamientos limpia nuestra mente limpia nuestra memoria nuestros ojos nuestros oídos nuestra lengua nuestra garganta nuestro corazón nuestras entrañas limpianos en la sangre del Cordero es hisopo aleluya en la sangre de Jesús limpia, 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 limpia limpianos Señor limpianos Señor limpia todo nuestro ser espíritu, alma y cuerpo en la sangre en la sangre hay poder en la sangre hay virtud en la sangre la sangre de Cristo limpia la sangre de Cristo limpia la sangre de Cristo borra la sangre de Cristo quita la escoria la sangre de Cristo limpia el pecado la sangre de Cristo limpia la maldad la sangre de Cristo limpia en la memoria toda maldad y todo pecado limpianos Señor Límpianos Señor Límpianos en tu sangre Lávanos en tu sangre Nuestros ojos, nuestra nariz, nuestra garganta Nuestras manos, nuestros pies Aún nuestra ropa Lávanos en tu sangre Oh Salvador Lávanos Límpianos Tu palabra lo declara Que te limpio, limpiesse más todavía El que te santo, santifíquese más todavía Y el que sea inmundo, siga siendo inmundo Poderoso Dios Las puertas se abrirán Las ventanas de los cielos se abrirán Oh Señor Y comenzará el sonar de esas trompetas El tiempo de la gracia se está terminando Se está terminando Se está terminando La paciencia de Dios se agota La copa está llena Va a rebosar pronto Pronto va a rebosar la copa que está en la mano de mi Padre La ira está subiendo El enojo está subiendo La maldad es mucha La maldad en la tierra es grande Es grande la maldad Que hay debajo del cielo Es muy grande la maldad Amamá y Tamacanamara y Talambosaremasora Aleluya Está fermentado el vino de Jehová Está fermentado el vino del Señor Están pulidas Aimá remá babá soba Están pulidas las espadas Aleluya Aleluya Millares se arrodillarán al desgolladero Por no haber oído mi palabra Si no haber hecho oído sordo Oído sordo O na Angapaita Janareta pelazo por a Habay bababa La voz Habay Camasaya Clama pueblo mío ante mi trono Que la gracia todavía está poderosa Es poco el tiempo Muy poco el tiempo Más pequeño es el tiempo que queda Que lo que te puedes imaginar Es corto el tiempo que queda Muy corto el tiempo que queda Camaita Pare la por en la para Posquirata Es la última vuelta de ese gran carretel Es la última vuelta Es la última vuelta Pronto se soltará Se soltará Se soltará Aleluya Señor Danos gozo Señor Sabiendo que vamos a las moradas eternas Danos gozo Señor Sabiendo aleluya Que estamos en el fin Ay amansa la Anama Que el tiempo está cumplido Poderoso para salvar Poderoso para salvar Fuego de tu espíritu en cada corazón Para que tu palabra Señor Dios mío Queme en sus corazones Y vivan por la palabra de Dios No por la palabra de los hombres Por la palabra de Dios No por las emociones Por lo que Dios dice en su santa palabra Gracias Espíritu Santo Honra tu palabra en mi hermano Y en mi hermana En el nombre de Jesucristo Nuestro Señor Te damos gracias Amén Amén Y amén Dale un ofrenda Aplauso al Señor Dios te bendiga Aleluya Dios es bueno Dígale que está a su lado Dios es bueno Y seguirá siendo bueno ¿Cuánto lo creen? Aleluya Jesús Maravilloso Tome su asiento Y vamos a abrir nuestras Biblias Evangelio de San Juan Capítulo 10 De cierto De cierto Digo el que no entra Por la puerta En el redil De las ovejas Sino que sube Por otra puerta Es el ladrón Y salteador Mas el que entra Por la puerta El pastor De las ovejas Es ¿Puedes decir amén? El que no entra Por la puerta Del redil De las ovejas Sino que sube Por otra Es el ladrón Y salteador Mas el que entra Por la puerta El pastor De las ovejas Es El que no entra Por la puerta En el redil De las ovejas Sino que sube Por otra Parte Ese es el ladrón Y salteador ¿Cuáles son las ovejas? Levante la mano Y diga Yo soy oveja Dígale aquí A su lado Me parece Que te está hablando A ti Amén Ovejas somos De su prado ¿Ha leído El Salmo 100? Él nos hizo A nosotros No nosotros A nosotros mismos Ovejas somos De su prado Él nos hizo Él nos formó Y Él nos da De comer todos los días Él nos calza Y Él nos viste Él pone la bendición Delante de ti ¿Está escuchando? Antes que clames Cuando tienes una comunión Perfecta con el Señor Cuando estás Pensando en lo que Necesita Miren Van a venir cuervos A traerte lo que necesites ¿Está escuchando? Decirle aquí a tu lado No, no es así como tú piensas Decirle aquí a tu lado No espere que el vecino Pierda 500 pesos Y vos lo encuentres No, no, no Esa es la forma de Dios La forma de Dios Son por su Espíritu Comunión con el Espíritu Santo Hace que Dios Mueva Un montón de cosas Y situaciones A tu alrededor Para que las ventanas De los cielos Se abran Y Dios te ponga el pan Y pague las cuentas Y haga todas las cosas Y quiero enseñarles algo Y quiero que lo pongan En práctica El Señor viene Pero viene en serio El tiempo La puerta se va a cerrar El tiempo está cumplido La puerta se va a cerrar Ya basta ¿Qué fue lo que te dijo el Señor? Hija ¿Qué te dijo? Basta ¿Dijo eso? Ya basta El tiempo está cumplido El Señor está levantando la mano El Señor Jesús Lloró mucho en el cielo Y el Padre le dijo Vamos a darle tiempo Ese tiempo extra Que se le dio a la humanidad Se está terminando Y ahora cuando el Padre le diga A su Hijo Ve a buscar a mi pueblo Se acabó la iglesia Va a ser de repente Va a ser de suerte Decirle a que está a este lado Mirá que el Pastor Es un ser humano Yo puedo interpretar la Biblia Y entender la Biblia Pero el Espíritu Santo No se equivoca El Espíritu Santo de Dios No se equivoca Ustedes mismos Han tenido testimonios De que el Espíritu Santo Ha hablado por mi boca En sus vidas personales Y en sus asuntos Personales Dios les ha hablado Por lo tanto No estamos dispuestos A hablar palabra de hombre Sino dejar que el Espíritu Santo De Dios hable Dios lo que quiere Es prepararnos Para saltar a la eternidad Y para el mundo Será como un lazo Piensen ese día Después del arrebatamiento De la iglesia Piensen ese momento Del rapto de la iglesia Un gozo eterno Para nosotros Un caos Total Como nunca Jamás se vio En el mundo Todos los teléfonos Celulares Estarán ocupados Porque colapsarán Todas las empresas De tantos millones De llamadas De teléfonos Colapsarán El internet El internet Colapsará Por todas las grandes Comunicaciones En el satélite Que hay Colapsará La televisión La policía Por tantos Llamados De teléfonos Que hay Y la gente Se sentirá En sus casas Con miedo Y con terror Y se encerrarán A llorar Porque ellos Tienen terror De lo que vendrá Sobre la tierra La Biblia dice Que la gente La Biblia dice Que la gente Andará Desmayándose En la calle Por el temor Y la expectación De las cosas Que sobrevendrán Sobre la tierra Un solo día Después del rapto De la iglesia Imagínese Lo que va a ser Un solo día En el rapto Después del rapto De la iglesia Donde la gente Va a saquear Las casas Y mucha gente Que se le fue La mitad De la familia Están encerrados Y de pronto Sienten como Empiezan con palancas A abrir las puertas A las casas Y se quieren Esconder en los roperos Y están llorando Llorando Y la gente Va a entrar A violar Y a matar Porque los que un día Escucharon la palabra De Dios Y se quedan Ya saben De antemano Que eso viene Por lo tanto Cuando se queden Será terrible Iglesia Hagan todo Lo posible Para vivir Conforme Dios quiere Que se viva Si Dios Si Dios dice Que esto A él No le gusta A él No le gusta Y no lo hago Y se acabó Tengan presente De que les vale Al otro día Quedarse y llorar Y decir El pastor Tenía razón De que les vale Díganme una cosa ¿Le va a servir de algo? ¿Va a cambiar Las cosas? Si vino el rapto De la iglesia Y usted se quedó ¿Valdrá la pena Quedarse a llorar O llorar ¿Va a cambiar algo? ¿Acaso usted cree Que va a conmover a Dios Usted poniéndose a llorar? No Nada va a cambiar La gran alegría Que usted le dará A Dios Y que el habiendo Oído a sus profetas Y a sus pastores Se aperciban Y Dios habla A través de sus hijos Y sus siervos Y entonces usted Obedece a la palabra De Dios Como dice Muchas veces En la escritura Se han arrepentido No ejecutaré Sobre ellos El ardor de mi ira Si Dios está hablando Y anunciando Es para que nos preparemos Porque el día Que eso suceda Si te llegas a quedar No valdrán Las lágrimas Una sola cosa valdrá Una sola cosa valdrá Y quiero que la iglesia Lo preste mucha atención Por Su Sangre Somos Salvos Si la sangre de Cristo No ha sido eficaz Para salvarte Por causa de que Has abrazado el mundo O el pecado Entonces Si te quedas Después del rapto De la iglesia No será por su sangre Sino Por tu Propia Sangre Serás Salvo Y no te van a derramar Tu propia sangre Así fácilmente La Biblia dice Que el ha enseñado Por décadas eternas A los hombres El valor que tiene Para Dios La sangre Enseñó a Israel Desde el momento Que Israel Salió de Egipto Se la enseñó A los patriarcas Desde el momento Que Noé Salió del arca El poder de la sangre Se lo enseñó A Adán y Eva Cuando pecaron Y estaban desnudos Dios sacrificó Un animal Quitó sus pieles Y cubrió Su desnudez La sangre Para Dios Tiene un poder De cubrir La sangre De su hijo Jesucristo Es la sangre Más sublime Él estuvo enseñando Durante muchos años El poder de la sangre El poder De la sangre Que cubre Y el poder De la sangre Que redime Y borra El pecado Para Dios Él ha estado Cubriendo Y enseñando A su pueblo Con su palabra Lo que significa Su sangre Preparando el camino Para aquel Que vendría A dar Su vida En la cruz Del Calvario Está escuchando Hay poder En la sangre De Jesús Diga conmigo Hay poder En la sangre De Jesús Cánteselo Que está a su lado Cánteselo Cánteselo Hay poder Poder Sin igual Poder En Jesús Quien murió Y resucitó Hay poder Poder Sin igual Poder En la sangre En la sangre Que el vertió Hay poder Cántelo más fuerte Con sus palmas Ahora Hay poder Poder Sin igual Poder En Jesús Quien murió Y resucitó Hay poder Poder Vamos Hay poder Poder Vamos No los oigo Quien murió Y resucitó Hay poder Poder Sin igual Poder Gracias Señor Por tu sangre Preciosa Denle un aplauso Al Señor Hay poder En esa sangre Gracias Señor Dice el capítulo Dice el capítulo 10 Del Evangelio de San Juan De cierto De cierto Digo El que no entra Por la puerta En el redil De las ovejas Sino que sube Por otra parte Ese es ladrón Y salteador Mas el que entra Por la puerta El pastor De las ovejas Es A este abre El portero Y las ovejas Oyen su voz Y a sus ovejas Llaman Por nombre Y las sacan Cuando ha sacado Fuera Todas las propias Va Delante De ellas Y las ovejas Le siguen Porque conocen Su voz Mas al extraño No seguirán Sino que huirán De él Porque no conocen La voz De los extraños Esta alegoría Le dijo Jesús Pero ellos No entendieron Que era Lo que les decía Dile que está A tu lado Será que te pasa A ti lo mismo De la misma manera Que ellos no entendieron El mundo Tampoco ha entendido El mundo No entendió Que Satanás Ha levantado Cortinas de humo Para bloquear La salvación La salvación Satanás No quiere Que la gente Sepa la verdad ¿Cuál es el corazón De la verdad? Que El verbo Vino Se hizo Carne Y se llamó Jesús Satanás Satanás No quiere Que la gente Sepa Que Dios Habló Que salvaría El mundo Que él Creó Y las almas Que él Creó El diablo No quiere Que la gente Sepa Que Jesús Es Dios Encarnado El corazón De la palabra De Dios Es que el verbo De Dios Es Cristo Jesús Nuestro Señor Y él Tomó Conforme al deseo Del corazón Del Padre Nuestro pecado Sobre sí Él dijo Pongo mi vida Porque tengo poder Para poner mi vida En ofrenda agradable A Dios Y tengo poder Luego de haber Espiado el pecado De volver a tomar Mi vida Y él entregó Su vida a la cruz Pero también Se levantó Con poder De entre los muertos Y venció A la muerte Ahora si él venció A la muerte Venció también Al que tenía El imperio Y la muerte Esto es el diablo Por tanto Satanás Tiene jurisprudencia Sobre el mundo Por causa De la ignorancia De la palabra De Dios Que él Ha tratado De que exista Y se multiplique En el mundo Él ha tratado De que el mundo No conozca La verdad Y para eso Él ha levantado A sus hijos Que son los secuaces Del diablo Para entrar Por otra parte Y tener acceso Al redil De las ovejas O sea A las masas humanas Comunicación humana Al corazón De la gente Al hogar De la familia Ha entrado Ha entrado Por otra parte No ha entrado Con la verdad Sino ha entrado Con engaños Y el mundo Entero Está bajo El maligno Dice la escritura Y el señor Quiere que nosotros Abramos los ojos En esta última hora Porque él Tratará De dar Un último salto Su último salto Hacia la humanidad Y lo va a hacer De una forma Como la escritura Dice Nosotros no podemos Ser engañados Si amamos La palabra De Dios No podremos Ser engañados Si amamos La escritura El último salto Que dará Al enemigo Será un espíritu De engaño Y de error En la tierra Viene con engaño Porque él Es el engañador Viene con un espíritu De error Porque le gusta Engañar Y seducir A la gente Para poder Tener acceso A ellos Cuando él Logra engañar Lo que sucede Es que la gente Abre su corazón Y cae En las garras Del maligno Satanás Tiene su manera De como engañar Al seducir Al mundo Número uno Él Va a mandar A su mensajero Hablando De paz Al mundo Y como nunca Hoy Se está hablando De paz La iglesia Va a estar aquí Hasta la final Por vosotros mismos Diré que está aturado Te está diciendo Que te mires En el espejo Mirad Por vosotros mismos Señor Que me está sucediendo Sean sinceros Si hay pecado Sean sinceros Si hay odio Sean sinceros Si no han podido Perdonar al prójimo Sean sinceros No importa El pecado Que haya A Dios No le va a sorprender Lo que el ser humano Puede hacer No debemos creer Que Dios Está muy ocupado Para atendernos Dios es Dios Y trátenlo a Dios Como Dios es Él es Todopoderoso Y Él puede oír La oración De cada uno De nosotros Aunque haigamos Diez millones De personas Orando al mismo tiempo Él puede oír La oración De diez millones De personas Cada una En particular Dios no es Como el ser humano Es Dios no tiene Nuestra mentalidad Dios no tiene Nuestro corazón Apenas somos Su imagen Y semejanza Y fíjese Todo el proceso Que hay Para poder llegar A ser como Él Que Él nos permitió Gozar en este cuerpo Y tener Este cuerpo Y tener Adentro de nuestro Un alma Y tener Un espíritu Y podemos Discernir Que es lo que Quiere mi cuerpo Y que es lo que Quiere mi alma Y donde está Mi espíritu Podemos llegar Incluso a tener La habilidad De saber Cuando habla Mi espíritu Cuando habla Mi alma Y cuando habla Mi cuerpo Y entonces Darme cuenta Que realmente Yo no soy Una cosa sola Sino que soy Una cosa bien Compleja Y que Dios La creó Observe Que estamos Llenos de testimonios A nuestro alrededor En los niños En la naturaleza Dios se encargó De dejar Un montón De testimonios Para inducirnos A un deseo De explorar Y encontrar La verdad Él dejó Huellas Del creador En toda Su creación Él dejó Su firma De amor Él dejó Su firma De hermosura Él dejó Su firma De perfección En todo Lo que Él ha hecho Él ha hecho Todo perfecto Y tiene la firma De lo perfecto La ciencia Se rasca la cabeza Pero tiene que Curvarse Y decir Esto tiene que ser Creación De un Dios Poderoso Un Dios Hermoso Y de un Dios Perfecto Aleluya Gloria Búsquelo Búsquelo En la naturaleza Búsquelo Lo encontrará En todo momento Cada cosa Tiene su razón Cada cosa Tiene por qué Estar ahí Él puso Todo lo que Está en la naturaleza Él lo puso Allí Con una razón Dile que Está a tu lado Hasta la cera Que tienes En las orejas Tiene una razón De ser Por algo La puso ahí La puso Él Pase Pase Pregúntale A los médicos Que cuando Están estudiando Medicina Se sorprenden De lo perfecto Que es el cuerpo Se sorprenden De cómo El cuerpo Se reordena Nomás Pídale a alguien Que le muestre En un microscopio La división celular En su cuerpo Lo que está sucediendo Continuamente En su cuerpo Y eso es Solo el envase Y si el envase Lo ha hecho Perfecto Y hermoso Que nos Que nos retendrá El envase Tendrá que tener Un tesoro Mucho más grande Mucho más valioso Mucho más digno Porque les aseguro Que lo que contiene El envase Que usted tanto cuida Debe ser El tesoro Más grande O no O no O usted compra El frasco de perfume Por el frasco Se compró Un frasco de perfume De 1500 pesos El perfume De ser bárbaro Si pero no es Por el perfume Porque Porque colisiona Frascos Decirle Se rayó La abuela Va a parar En el vilar De usted ¿Cómo va a comprar El perfume Por el envase? Tiene que comprar El perfume Por el contenido ¿O no? Compró yerba ¿Cuál yerba compró? Aquella del paquete Amarillo Ah, dice Pero tiró La yerba En una bolsa Y dice Tomá Te la regalo Y por qué No, dice Que le encantó El paquete Amarillo Ah, usted no hace eso Pero por qué No se pone a pensar Por qué no se pone A pensar Yo estoy maravillado Yo estoy maravillado Dice el salmista Y mi alma Lo sabe muy bien Bien que entretejido Fui formado Me cuajaste como a leche Y me cubriste de piel Y de nervio Y pusiste tu espíritu Dentro de mí Decirle al que está a tu lado ¿Cómo estás? Milagrito de Dios